Vamos a darle paso a nuestro hermano Santiago Matías A la grasa Nuestro hermano Santiago Matías Buenas noches señores, me escuchan por allá Melvin, Albertico, el doctor Sí, mi hijo Sí, te escuchamos Me escuchan Sí Melvin, dime via WhatsApp, please Tú sabes que esto es una conexión remota Desde la ciudad de Nueva York ¿Qué te digo? A los focus radio show siempre a la vanguardia De la tecnología Un saludo a todo ese público que nos escucha Ya sea por CACU 94.5 también por alofoqueradio.com Y también por la aplicación para iOS y Android De Alofoque Music Este próximo 14 de febrero Alofoque Radio La primera urbana online A nivel mundial disponible La aplicación desde este próximo 14 de febrero Para lo que es los dispositivos con Android Y también los dispositivos con iOS Nada, hoy un martes muy activo en las redes sociales Todo el mundo continúa hablando de premios soberanos Muchos artistas Y también personalidades de la farándula Opinando acerca de los nominados Nosotros como somos un programa especializado En lo que tiene que ver con el género Tenemos la voz cantante Y la gente siempre quiere escuchar las opiniones de nosotros Acerca de las incidencias Que hay luego de que el pasado domingo Se anunciaran los nominados en el reloj urbano Y también lo que es revelación del año Tú sabes que hay una situación La cual yo de manera personal entiendo Que no debe de ser De hacerse pública Y es el lamentable hecho De que muchos artistas Han arremetido contra la nueva escuela Ese grupo integrado por tres talentosos artistas De la mano de mi amigo Nelson López Un grupo con muchísimas cualidades interpretativas De imagen También liricales Y también a nivel musical Recientemente galardonados Por el Ministerio de la Juventud Por el tipo de letras Sí, diáfana Líricas Positivas Y líricas Que te digo Muy, 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 muy limpias Artistas como el Ken Recientemente también Shombo, Panablak Han expresado de manera pública Que ellos No debieron estar nominados En este renglón Que ellos Ocupan la silla Básicamente De artistas como el Mayor Clásico También como el Alfa Entre otros Tú sabes que Siempre el renglón urbano Va a traer mucha controversia En estos premios Debido a que Este género Es muy, 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 muy grande O sea Hay muchos artistas Que se mantienen trabajando El año completo Haciendo videos musicales Exitosos Haciendo canciones Exitosas Giras Por diferentes continentes También exitosas Y se le hace muy difícil A Croarte Escoger Cinco Que es el máximo Número de nominaciones Que pueden brindar ellos En este renglón Y en otros Y No creo que Tratar de De empobrecer Y tratar de De limitar el trabajo De la nueva escuela Sea inteligente Y se vea también Como una forma Que te digo De De sinceridad O desahogo No creo que no Nosotros somos un género Que debemos Mantenerlo unido Somos un género Que Realmente Debemos mostrar Que Hay apoyo Y Todo el mundo De sentirse contento Todo el mundo De sentirse regocijado Porque Nos están dando La oportunidad En los premios Más importantes Que hay en la República Dominicana Hay muchos De los muchachos Que merecían estar ahí Realmente creo que Si Si a Croarte Modificaba Este renglón Y decimos Vamos a nominar Diez Este año Creo que no iban a bastar Pues no iba a dar abasto ¿Verdad? Diez Porque hay más de diez Más de quince Artistas urbanos Que merecían estar ahí Todos han trabajado mucho Al final la decisión La toma a Croarte Esperamos que Un ejemplo Lo que es el mayor Lo que es el alfa Lo que es el chelochar Lo que es la materialista Sean escogidos Para lo que es el musical De De premio soberano Un ejemplo Hoy se anunció Que Los soberanos Van A A celebrar Los diez años De Don Miguelo En lo que es El arte Y ya eso es un paso Señores Porque el año que viene Puedo hacer que Le celebren Los años de carrera Lapis O los años de carrera Vaquero Y si Paulatinamente Al paso De una manera Con calma Se están abriendo Las puertas Así que Exhorto A los compañeros urbanos Ya sean productores Ya sean Artistas Lo que sea Que Que se limiten Simplemente A felicitar A los nominados A apoyarlos Ahora cuando lleguen Si es que llega Que no sé Que ha pasado Con esto Del Casandra Del público Perdón El soberano Del público Incentivar A que voten Por los artistas urbanos Que sea un artista urbano Que gane de nuevo Este año Ese Ese Casandra Del pueblo Así que ya lo saben Hoy Un super contenido Yo transmitiendo De aquí De la ciudad De Nueva York Trabajando duro Casi en República Dominicana Seguimos con más En Alofoque Radio Show Alofoque Radio Show